¡La br Zuschña! ¡La brihnata willi! ¡La br follenta willi! ¡Millagная victoria! ¡Millagana ¡Domin earthquakes! ¡Llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll... ¡Pens sånt es Mell light! ¡Lllllllllll! ¡Pens roysl in therylllllllllllllllllllllllllllp readers! DMla Pat обнаружii... ¿Por qué están haciendo esto con nuestro país? ¿Qué pasa que ha pasado? No sé, no sé, no he sentido mal. Las cosas no están funcionando bien. Viene, me pasa, no me cae. ¡Vamos a los militares! ¡Ladrón! ¡Azaroso! ¡Le pagué doscientos dólares de pula seca para un traidor! ¡Ojalá que te muera de cáncer, maldito ladrón! ¡Quitó a tu familia! ¡Ladrón, me interpalla! ¡Eres un traidor! ¡Un traidor! ¡Un traidor! ¡Que te la violen, ladrón! ¡Y que se muera el codito de tu descendencia! Bueno, señores, ahí van ellos. ¡Un tremendo ladrón! ¡Se metió para la bodega, vamos para allá! ¿Qué dirá él si los haitianos agarran a la familia de él y se la violan todito? ¡Le cortan los brazos! ¿Qué dirá él? ¡Fuera, afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Hay un videíto aquí afuera! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven ven por ahí, seguro! ¡Ven, ven! ¡Vamos, por favor que vengo aquí! ¡Vamos un videíto aquí! ¡Esta gente! ¡Ven! ¡Ellos vienen todos para acá! ¡Ven, mi gente! ¡Telo grabar eso ya se hace! ¡Ven! 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 Estamos en la 45 segunda avenida, aquí están ellos, por aquí viene Leonel y todito. ¡Fuera PNC! ¡Fuera Danilo Medina! ¡Fuera PNC! ¡Fuera las corruptas! ¡No somos racistas! ¡Somos nacionalistas! ¡No somos racistas! ¡Somos nacionalistas! ¡No somos racistas! ¡Somos nacionalistas! ¡No somos racistas! ¡No somos racistas! A toda la descendencia del PNB y también a Miguel Vargas, el traidor de la patria. ¡Que comiencen a mochar cabeza por la familia de ustedes! Mientras los cancilleros se llenan los bolsillos y no van a su trabajo, los pobres dominicanos muriéndose de hambre allá. ¡Dese la manera que hacen política! ¡Basta de ladrones! ¡Basta de ladrones! ¡No sacan de dinero! ¡Delincuentes! ¡Delincuentes lo que son! ¡Como van a pasar ustedes a nuestras nuevas generaciones como unos ladrones cobardes! ¡Como unos cobardes! ¡Maldonazo, vende patria! ¡Traidores! ¡Traidores, vende patria! ¡Van a morir de cáncer! ¡Van a morir de cáncer! ¡Traidores, vende patria! Bueno, señores, aquí nos encontramos con Miguel Vargas Maldonado, el primer ladrón, el primer traidor a la patria. ¡Sorna, vende patria! ¡Van a morir de patria! ¡Gracias! Gracias por ver el video.